os aconsejo que os hagáis unas palomitas antes de empezar porque se avecina vídeo largo ¡Hola! ¿qué tal locuelos locuelas? bienvenidos al mundillo perfumil en su versión más locuela oh my god he sacado todos los perfumes que he comprado estos meses de cara a usarlos en otoño e invierno es decir, he dejado fuera todos los perfumes que me he comprado pues estos meses atrás más de usar de veranito y cosas de esas, esos no, esos siguen en el armario, he sacado los de invierno, otoño e invierno madre de mi vida, tengo perfumes por aquí, tengo perfumes por aquí y tengo la mesa pues con otra montonita, no quiero ni contarlos, no los contéis, no los contéis por favor y como son tropecientos mil perfumes pues yo os los he ordenado porque ya sabéis que a mí me gustan las cosas ordenadas así que los he dividido en tres grupos vamos a empezar por los low cost luego vamos a ir subiendo a diseñador y tal y por último dejamos los nichos y exclusivos como van a ser muchos perfumes de los que voy a hablar si en alguno tengo reseña o he hecho mención en un vídeo o lo que sea os lo dejaré todo abajo al igual que todos los nombres ya sabéis que en la cajita de descripción eso es como la biblia en verso porque os cuento de todo os dejo ahí mucha información así que desplegad que ahí está seguro que lo que os estéis preguntando está ahí abajo y sin más dilación... empezamos comienzo por los perfumes más low cost y me voy directamente con Yves Rocher me voy con Tell You Can't Know un perfume muy indicado para el otoño la verdad es que este perfume es bastante singular dentro de que en ese terreno de precios y gracias a la moda que hay hoy en día perfumes como éste se encuentran pocos y es que hablamos de una rosa amaderada es decir para todas aquellas que estéis buscando una propuesta muy 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 otoñal porque ya os digo esto esto pide otoño frío frío del invierno no creo que lo aguante pero el otoño está muy bien pues es una rosa recubierta de maderas donde la única nota dulce base del benjui que le va a dar ese toque como más balsámico pero nada de chuches nada gourmand nada de flores azucaradas que eso también se está llevando mucho este año nada 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 es un perfume más bien seco se le nota mucho ya os digo la madera junto con la rosa así que para todas aquellas que estéis buscando una opción pues eso que no se nos vaya a los algodones de azúcar que es lo que más abunda en el terreno low cost las cosas mucho más dulces esta podéis tenerla en cuenta y no me voy a detener en mucho en todas las fragancias porque si no entonces el vídeo no sé igual nos dura cuatro horas y eso ya es una peli entonces no lo que digo siempre si hay alguna que os llame mucho la atención no dejáis en comentarios continuamos me paso con Zara y estas fragancias sí que las habéis visto en el canal así que igual os dejo abajo su reseña todo empezó por el boom de A Sweet Pastry in Paris pues qué queréis que os diga le ha usado muchísimo o sea es un olor que al final me acaba siendo como súper adictivo es ese limón con vainilla no sé yo encantada la vida estoy con esta os dejo aquí su reseña porque si buscáis un gourmand esta vez sí si buscáis algo dulce y no queréis gastaros mucho estos son 16 euros pues es una opción muy buena la verdad a mí me tiene encantada y me hizo cambiar mucho 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 mi opinión de Zara sin embargo después me vine un poco arriba y pedí tanto el French Elegance el de vainilla como el gender neutral el cardamom y bueno os lo conté hace nada o sea lo conté hace dos domingos o una cosa así el de vainilla si buscáis vainilla pues no creo que sea lo que estéis buscando este perfume aunque se llame vainilla pues eso y después el de cardamomo que este sí este para el verano este para el y invierno yo pensé que igual sí pero no este este se va a tener que quedar guardadito hasta el próximo verano y entonces perfecto igualmente de estos os dejo aquí su reseña en la que hablo así un poco de los dos y nada seguimos adelante que tenemos aquí mucha tela que cortar uno de estos días de verano se me ocurrió la fantástica idea de entrar a una tienda de Victoria's Secret y resulta que tenían los sprites en promoción algo que añadir os lo puedo dejar aquí y faltan dos o tres que unos que los he regalado y tal o sea sin comentarios yo creo que la chica luciró cuando me vio ahí en plan toma que me los llevo a docenas porque porque no en fin dentro de los títulos que fui cogiendo cogí algunos de los más clásicos algunos ya le tenía por ejemplo el Amber Romance me lo regalaron Jolly de verdad me encanta o sea en serio me hiciste el día fue un regalo y a mí me dejó enamorada pero bueno aparte del Amber Romance un regalo de verano o sea luego precisamente fue tu culpa Jolly por lo que luego acabé comprando más pillé el Veir Vanilla que de este tenemos que hablar porque también tengo el Vanilla Base que es el antiguo que después de probar este dije tengo que probar el antiguo y ver porque no entiendo yo mucho así que viva las vainillas de Victoria este es un vídeo que tengo pendiente y creo que es muy necesario dentro de los títulos el caca en el passion este le vistéis por el canal la verdad que deciros os dejo reseña por ahí abajo si estáis así en otro lado del mundo y empieza el veranito a mí me encanta o sea dentro de las opciones low cost y así en plan de coco divino por cierto no sé por qué se me va saliendo la oreja vale o sea yo estoy así se me va saliendo y yo no tengo complejo de Dumbo creo que tengo orejas normales y últimamente están ahí un poco bailonga yo creo que es esto de la mascarilla que nos está deformando las caras no lo sé Velvet Petals este reconozco que le cogí porque iba con Michu y me dijo que le encantaba la verdad es que huele como a flores y chocolate o sea huele huele a bomboncitos de chocolate con leche o sea un olor así como dulcito no sé está ahí es que tengo tantos ahora mismo que hay a muchos a los que casi no les he dado uso y luego de la colección pink el Sunset Sorbet me sorprendió un montón volví a la tienda a por él lo probé compré esto esto fue como en dos días no le probé pasaban las horas y seguía y seguía y seguía y era como a ver cómo puede ser que un spray me esté durando aquí la vida y hay 40 grados en Madrid me lo explicáis bueno pues al día siguiente fui a por él o sea es un olor muy dulce pero a la vez es como frío o sea de hecho te dice Ice Papaya y es que es verdad o sea es que es un olor frutal pero frío o sea no sé es una cosa un poco rara pero oye que increíble la duración de este y otro de los que también es una bomba es el warm and cozy este es más de vainilla es un olor a mí me recuerda más al algodón de azúcar o sea es esto dulce ya ya de antemano esto es dulce mamma mía aquí tengo material para haceros un vídeo de Spray de Victoria así que este vídeo va a ser larguísimo o sea es que lo estoy viendo y por último uno de la edición limitada de navidad que es el hot for cocoa y realmente huele a chocolate huele a chocolate calentito pero polvoso no sé o sea este ahora que ha llegado el invierno algún día esto es de estar por casa o sea es que es como que te lo pones y hay no sé es muy mono de hecho la inspiración es hot chocolate and staying cozy y la verdad que sí que esto es la típica imagen del chocolate con los marshmallows por encima rico rico damos un salto y nos pasamos al grupo de perfumes de diseñador y bueno pues voy a empezar por uno que la verdad ha sido una pena y es de Paul Smith el rose es una fragancia cuya nota principal es la rosa acompañada de violeta yo le noto muchísimo la violeta y el problema de este es que le cogí ahora pues como en septiembre una cosa así y en Madrid pasa la de siempre o sea es que hemos pasado de estar en tirantes a estar en abrigo entonces todos estos perfumes así como más primaverales más florales que en muchos sitios en otoño si los puedes utilizar que bajan un poco las temperaturas bueno pues este año aquí ha sido imposible o sea he pasado de las cosas cítricas a los orientales ya está así que este lo guardaré para primavera pero es una opción muy bonita es un floral de estos de niña bonita o sea es que no no es un floral nada raro ni tiene cosas ni es que no lo necesita es muy sencillo y precisamente por eso es bonito y el frasco pues es que parece es que no le hace justicia la imagen que estoy viendo no le hace justicia es un frasco pesado todo esto hasta aquí llega al cristal vale o sea es como que tiene muchísima base el tapón es de metal o sea no sé me gusta me gusta el packaging de este frasco es como que te da te da calidad otro de los que se me quedan también en este limbo es el Lalique Joulet de este el frasco es que es una maravilla tenéis una reseña completa en el canal o sea que os la dejo por aquí y la verdad lo he usado un montón lo que es ahora en septiembre ay qué rico huele pero ahora mismo ya le tengo aparcado hasta la primavera o sea yo pensé que sí que lo iba a poder utilizar más en otoño pero ya os contaba sus puntos débiles y la verdad que ahora cuando ha empezado un poco más de frío este se tiene que esperar al calorcito pero vamos que por todo lo demás jolín no me arrepiento de comprarlo es que es... qué cosa favorita madre el último dentro de esta categoría de veranos fallidos y es el de ELISA el Gale of NOW la edición FOREVER es la última que ha salido vale es la más rosita yo he de decir que el Gale of NOW original me parece muy dulce es un perfume que si me paso un poco o lo que sea ya me está dando ahí el dolor de semuelas o sea para mí es demasiado vale para mí este ya es too much y el Sain que es el que lleva la piña pues igual al rato es como que me cansa este no este tiene una parte cítrica que le va a dar mucha vidilla es un perfume muy alegre muy buen rollo y además tiene almendras que a mí es la nota que me encantaba o sea como albedras tienes los toques de frambuesa no sé es un perfume jovial alegre y totalmente desenfadado lo que pasa es que el pobrillo mío no es que rienda igual que sus hermanos vale es bastante más bajita el rendimiento tanto en duración como en estela entonces pues igual o sea ahora en septiembre que hacía mejor pues bueno pues vale pero ahora ya que empieza a hacer frío pues este pobre pues como que se me ha quedado un poco colgando yo pensé que iba a ser más potente pero no aún eso ya os digo es precioso o sea es que es... es más rico tiene como una inocencia ahí no sé es muy bueno muy bueno pasamos a fragancias bastante más potentes bastante ya más invernales ¿no? esta ya... esta ya sí que sí y por un lado pues el Donna Karam el Nectar Love una fragancia bastante dulzona pero ya no sólo porque la miel la cena de abeja todo esto que lleva sino porque lleva nectarina y la nectarina le aporta unos grados de azúcar o sea para que os hagáis una idea en un día de calor esto es un perfume de estos peloteros de estos que te lo deja te deja la cabeza un poco noqueada ahora estoy a ver si lo pruebo un poco más ahora que llega ya el invierno que ya la cosa está un poco más fría y bueno o sea dentro de las mieles esta sería una miel frutal o sea dentro de todas las mieles del armario sí está sin duda la piel más frutal que tengo sí o sí el frasco es muy cookie ¿eh? como veis estoy cogiendo ya todo tamaños más chiquititos 30 50 de 100 no porque es que son... son una burrada o sea a no ser que no me quede más remedio lo que sea no tamaños chiquitines que se llevan mejor o sea me diréis con el de The Love Now estos dos son de 30 es que son son monísimos me gustan más así siguiendo con mieles un perfume al que yo no le había prestado mucha atención que es el escándal by night cuando salió el escándal el de siempre el primero a mí me parecía muy dulce un perfume muy cargado además en aquella época estaba rodeada de mucha gente que lo usaba y lo usaba así como en litros y era como que le cogí un poco de tirrio o sea era como no 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 eso es demasiado para mí bueno pues de esto que al final una va tal le doy una oportunidad me gustó un montón Cari de The Art Makeup Diary hablando con ella le dije jolín es que también me tira para atrás digo la nota de nardos dice no te preocupes de verdad que es que los nardos porque es que no están que es que está la miel pues es que de verdad es que es así es así o sea a mí la nota que se me destaca es una miel dulce pero es una miel cremosa como con bordes de caramelo o sea es que es un perfume os tienen que gustar dulces eso sí o sea este ya es de los más dulces de mi colección pero es como como que te achucha o sea que te da así un no sé es que es un abracito y la verdad este o sea de cumplidos me alucinaba me lo llevé en verano porque por las noches hacía bastante frío entonces le usaba casi todas las noches me ponía este y es que era como jolín que beco hueles hay madre mía hay que no sé qué entonces le tengo asociado también eso a las salidas así en verano a dar un paseo ahí bajo las estrellas no sé qué es lo bueno de salir de Madrid y ver campo y esas cosas no sabéis lo que lo he hecho de menos no me gusta vivir en una gran ciudad o sea yo por mí viviría cerquita del mar con verde así vida tranquila y sería la mujer más feliz del mundo os lo digo de antemano vivir en madrid es una locura seguimos con dulces el truestardi sound of dona de este tenéis reseña en el canal y la verdad es otra bomba dulce está inspirado en el postre Mont Blanc ya con eso eso es una bomba vale eso se hace ahí con nata con castaña azúcar mucha azúcar y este sí que es verdad que tiene un precio bastante más asequible vale este me costó sobre los 30 en primor una cosa así este igual yo creo que el día que me enamoré del scandal by night me compré este o sea que estábamos así probando probé todos o sea de esto que empiezas a coger y vas probando todos así y me cogí este no sé me hacía ilusión en aquel día desde luego que esto era impensable de poner porque en julio en madrid esto no pero ahora ya para el otoño esto es un dulce dulce a la ojito con las optimizaciones ya os lo conté tengo en la reseña yo no me paso mucho con él que esto ya pega eh pega siguiente Prada candy un perfume que lleva tiempo en el mercado yo ya lo conocía de antes y bueno este sí que fue un regalo de mi sista thank you y a ver la gente le tacha como de super mega queer man yo no estoy de acuerdo por lo menos conmigo no es así yo destaco mucho las notas dulces o sea cuando he probado perfumes así como pues eso con mis amigas tal a mí siempre me quedan más dulces y este perfume para mí no es una bomba de dulces para mí es como un perfume atalcado se le nota mucho esa parte polvosa esa lápiz se nota como de lápiz labial pero endulzado vale sí endulzado pero no pero no algo oh my god no 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 este me gusta y además es uno de los que me resultan bastante adictivos me gusta usarlo mucho para trabajar porque tiene ese toque dulce que es muy yo pero no llega nunca jamás a ser súper abusivo hombre igual si te echas un litro sí pero yo hablo de una cosa normal así que en ese sentido chachi tenía muchas ganas de tenerle y dura muchísimo más que el resto de flankers el resto de flankers de Prada es como chicos qué ha pasado a mí este me dura una bestialidad este me está durando las ocho horas perfecto pero los otros nada que ver o sea pero nada nada otro que tenía muchísimas ganas de tener el Kenzo Young el elefante llevaba tiempo en mi lista de deseos y era de esto de bueno cojo uno tal siempre había alguno más y hasta que ya dije mira ya hasta aquí hemos llegado conseguí un tamaño de 30 que era lo que yo quería que normalmente siempre cuando los compras suele estar el grande y el grande es una locura o sea no 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 así mejor es un perfume muy controvertido es muy especiado yo siempre lo comparo como si a unas natillas se tuviera caído el bote de pimienta negra y las has liado y huele dulce pero muy picante pues así es el Kenzo es una fragancia que es como las que ya no hacen de esto que se dice hoy en día este tipo de aromas no lo vais a encontrar en ningún lanzamiento o sea los vais a encontrar muy dulces muy tal pero no esto esta dualidad que tiene es un noventero me parece que es del 93 97 una cosa así está ahí en esos años yo creo que está más o menos me la juego con esas venga sí como digo se ostienta tamaños pequeños porque es que con muy poquito suficiente y es una bomba o sea este sí que sigue siendo un monstruo y eso que ya está más toqueteado que toqueteado los antiguos debieron ser una puñetera locura o sea si tuvisteis el Kenzo antiguo el ayer por los 90 contadme en comentarios contadme que yo aquello me lo perdí que feliz me hubiera sido yo en la época de las bombas vamos con el último que ha llegado a casa con el café tonka de les interés gourmands todavía no sé muy bien qué opinas estoy ahí ahí o sea la primera impresión fue como... not... y la segunda ha sido un poco mejor no sé estoy... me eché un poco antes tengo que probar más y ya os contaré de momento lo dejamos en un pichipicha así así y el último de este grupo un perfume que ya o sea tuvo su hype y todas esas cosas hace unos años y yo he llegado ahora y lo he redescubierto ahora y es el Mont Guerlain de Guerlain y muchas me estaréis diciendo Marta nos estás vacilando prometido yo este perfume lo probaba yo decía qué cosa más sosa o sea que es que no pero claro son épocas diferentes en la vida uno va buscando otras cosas no sé es como diferente y este perfume de Guerlain no tiene nada es un perfume como más maduro pero no en un sentido malo vale no no me malinterpretéis pero es un perfume ya como de tener las ideas claras sabes un perfume que te da paz pero te da seguridad no es lo que tú buscas con 20 años con 20 años estás buscando más perfumes de ligoteo perfumes dulces tal bombas azúcar viva la fiesta este no es ese estilo o sea este no es un perfume para llevártelo de party ni nada de eso esto es un perfume para darle una chuchón a alguien y transmitirle un cariño impresionante o sea... no sé... tres años o cuatro pero llego tarde da igual lo importante es llegar ¿y sabéis para qué lo uso mucho? para trabajar sobre todo los días en los que tengo pacientes que requieren de sesiones muy suaves que vienen con mucho dolor que es lo que necesitas es algo muy tranquilo lo que necesitas es transmitirle esa calma o sea bajarles ese nivel de ansiedad que vienen muchos que vienen muy acelerados tal que entran por la puerta y es como baja 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 energía pues este perfume me ayuda y si esto es aromaterapia porque la lavanda tiene esa propiedad relajante entonces esto unido a la vainilla tiene esa propiedad tan calmante tan déjame o sea da cuenta yo trabajo con las manos entonces imaginaos o sea que te estén tratando que te estén mimando en cierto sentido que te estén poniendo bueno entre comillas porque al final nosotros leemos en braille vale los fisios es un trabajo muy bonito es un trabajo que sale de dentro y es que sale de ti o sea yo trabajo mucho el manual o sea yo no soy un aficio de esto de poner maquinitas uso máquinas si hace falta pero no es lo mío entonces transmitir todo y darle esa alma a tu trabajo y encima combinarlo con el aroma del ambiente con todo la iluminación no sé qué es como la guinda del pastel sabes de esto que sale si te sales nuevo y los pacientes se van y te dicen madre mía gracias lo necesita por dentro bueno pues a mí os lo estoy contando se me está poniendo la piel de gallina y ese es mi trabajo y me gusta un montón y ya está y pasamos a los nichos y exclusivos y ahora sí pasamos al último grupo pasamos a los nichos y exclusivos y bueno esa calma de Mon Guerlain yo la descubrí primero con su antecesor con Mon Exclusive esta fragancia ya no se encuentra está descatalogada y la verdad es muy parecida a Mon Guerlain tiene sus cosas de hecho tengo un vídeo pendiente que es haciendo la comparativa de las dos para hablaros en profundidad pero bueno digamos que la misma vibra sí que la tiene o sea eso sí si me tuviera que quedar con una me queda con esta eso también os lo digo tengo repuesto incluso o sea yo por eso os digo todo o sea me gusta mucho 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 es un Mon Guerlain un poco más cremoso vale pero más o menos es ese estilo entonces bueno pues esa lavanda amorosa yo cuando me la pongo otra de las cosas que me gusta usarla es para ese momento de mantita relax que estás tranquilo que estás ahí con el chu y es que él me lo dice me dice que este perfume es... es de achuchones o sea este es un perfume de qué a gusto estoy estoy en casa estoy en un refugio estoy en brazos de alguien que me quiere es tal es amor este perfume es amor no sé es un perfume muy 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 bonito hay pocos que me hagan sentir esas cosas y este me lo hace ¿qué puede haber más bonito que sentir eso? pues ya me diréis si el amor es de lo mejor del mundo y siguiendo con todo el tema de lavandas premier note aura tonka no os dejéis de engañar por el nombre porque aparte de tonka que la lleva lleva una salida de bergamota bastante efervescente vale este es un perfume unisex y después acaba siendo una mezcla de lavanda vainilla tonka praliné o sea tiene ese estilo es parecido a AMONG EXCLUSIVE y AMONG GUERLAND vale tienen tienen los tres esa vibra este es como el más el más brillante de los tres es este los otros son más achuchables pues que se vino conmigo viva la lavanda seguimos con el bodo tranquilito y me voy con armani me voy con PIBOIN SUZU una fragancia que la pobre ha llegado en mal momento porque hace frío y casi no la puedo usar o sea esta me ha pasado un poco como con los florales que os decía antes así pues de lisab tal que son muy bonitas pero necesitan unas temperaturas como templadas bueno este en verano seguramente funcione mejor pero desde luego que ahora para el invierno nada es un perfume súper limpio se nota mucho la peonía a mí la peonía siempre la asocio a la limpieza y a los detergentes a los suavizantes ropa limpia ropa recién tendida eso que se mueve el aire no y te viene todo el ambiente ese olor a lavandería pues ese estilo en versión floral y más bonito vale tampoco me vayáis a decir jolín si huele a lavadora pues para que no 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 me malinterpretéis que por ahí no van los tiros a mi madre por ejemplo le encantó o sea me dice madre mía que bien huele está la verdad es muy chula pero tiene que esperar a la primavera hasta que no llegue la primavera que empieza a hacer un poquito de calor no voy a poder probarla en su ambiente ahora mismo está la pobre ahí como tímida no le gusta el frío la vamos a poner un abrigo y la vamos a dejar descansar pero que es muy bonita ella es muy delicada y nos dejamos de tontas nos dejamos de limpiezas y nos dejamos de cosas nos vamos con un monstruito nos vamos ahí con uno de estos de frío total café cabanel de Theo cabanel hacía mucho tiempo que yo quería esta fragancia bueno básicamente desde que salió y vi las notas yo dije te canta la canela destaca mogollón pero pero mogollón o sea es una salida como picante es una salida de pan en canela en tu cara que a mucha gente le puede decir ostras después sí que empiezan a salir esas notas como de café un toque la tunca se le nota o sea es una fragancia de estas cuando os digo tostadas esto es una fragancia tostada para mí es un dulce tostado divino y he de decir que creo que según la web es femenina Michu está loco con esta o sea a nivel de no con que me la ponga que bueno también pero en plan de pásame un decant de esta porque es que huele genial o sea le encanta la tonca y esta pues eso tonca canela es dulce pero en su punto no penséis que esto va a ser un dulce genial decadente no 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 esto es muy natural se queda ahí en la dulzura propia de las notas pero sin azúcar añadidos lo cual es lo que me gusta el frasco tampoco me encanta sinceramente me gusta el contenido y vamos con lo último que madre mía venga vamos con el final vamos con la maison blanco porque todo empezó por Orange Birgagets os la enseñé de hecho os hice reseña cuando tenía todavía la muestra y al poco me la compré yo creo que cuando ya se publicó el vídeo ya la tenía me gustó muchísimo ya había probado cosas de la marca y tal y digamos que me he venido muy 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 arriba por un lado me cogí Cigs & Agumes para verano ¿por qué? porque esto es la que usaba de día o sea yo esto lo huelo quería algo que asociara totalmente a este verano de vacaciones quería un recuerdo olfativo para eso para atrapar esos momentos y quería algo de higuera quería algo de higos por un tema personal quería algo de higos y esto es genial o sea esto es... es que ahora mismo estoy en el jardín viendo una higuera gigante estoy allí tomando el sol como lo veis me encanta la asociación pero la cosa no quedó ahí también se han venido al armario Jasmine's Mercy Paint que si os gusta el jazmín un poquito dulce es una bomba ya os dije que me gustaba en el vídeo de jazmín que os lo dejo por aquí si os gusta la nota esa tenéis que ver ese vídeo porque son los mejores jazmines que he probado nunca o sea el jazmín así con mayúsculas está ahí así que a ver ese vídeo Tuverose Castagne una locura de nardo y castaña un nardo bonito que eso es raro para mí que también enamorada Lavant de Triamont una fragancia complicada y que por dios no compréis a ciegas nunca porque os puede salir el tiro por la culata y el último Hout en Rossi una fragancia muy 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 diferente a todo lo que tengo en el armario si os digo a que me huele me huele a cachimba pero no en un mal sentido crazy y ya está estas han sido todas las compras que vistas así pues pues son muchas o sea yo reconozco son muchas no es lo que alguien normal y con dos neuronas hace yo que tengo una pues igual sí en fin pero bueno yo que sé esta ya ha sido muy raro es que no gasto en otra cosa la verdad que de vacaciones no me fui en plan vacaciones pues como otros años tal nada no sales por ahí a cenar a comer como antes tampoco me voy de compras y vengo aquí con medio Zara en bolsas no compro perfumes y ya está no sé está el mundo muy loco y la verdad a mí los perfumes es algo que ya no es que me gusten sino que es que es como un poco de refugio me sacan la sonrisa cuando tengo un mal día y eso para mí es súper importante así que locuelos locuelas contadme qué perfume usáis cuando necesitáis ese empujoncito cuando habéis tenido ese día malo y que os saque la sonrisilla contadme en comentarios y nos vemos muy pronto hasta otra chao